Hola, ¿qué tal psicocientíficos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante. ¿Te has preguntado por qué con una persona bosteza nosotros también lo hacemos? ¿O por qué decimos que una persona nos contagia su buena o mala vibra? Esto es gracias a unas neuronas conocidas como neuronas espejo. Quédate hasta el final del video para conocer más acerca de estas neuronas interesantes. Las neuronas espejo son las células nerviosas que se activan cuando una persona observa una acción de otra persona. Se considera que las neuronas espejo participan en procesos de adaptación en la sociedad, ya que permiten entender las acciones y las intenciones de las otras personas. ¿Te has preguntado por qué cuando vemos una persona sonreír nos pone de buen humor o nos contagia su felicidad? ¿O cuando vemos una persona con expresión negativa decimos que nos contagia su mala vibra? Es gracias a estas neuronas. Estas neuronas se activan al ver rostros de las otras personas, ya sea que expresen felicidad o enojo. Esto gracias a un estudio que mostró este resultado. Y no solo esto, sino que las neuronas están ubicadas a nivel cerebral en una región donde se vincula con el sistema límbico, conocido como el cerebro emocional encargado de la regulación de las emociones. El investigador concluyó que gracias a esta relación de la activación de las neuronas espejo y al cerebro emocional, se logra que la persona que observa la emoción la pueda sentir también. En pocas palabras, si nosotros vemos que una persona está feliz, nosotros nos podemos poner felices. Si vemos que una persona está triste, nos podemos sentir nosotros melancólicos o tristes también. Por eso siempre decimos que una persona tiene buena o mala vibra. Pero las vibras no existen. Estas neuronas fueron descritas por el científico italiano Giacomo Rizzolatti, que al colocar electrosa primates en la región cerebral conocida como corteza cerebral premotora, esta es responsable de planificar, seleccionar y ejecutar movimientos, observó que un primate al ver como un asesor de este científico tomaba un objeto, tuvo una actividad desconocida en una región cerebral específica. Esto, aunque el animal se mantuviera totalmente inmóvil. Después de varias investigaciones se llegó a la conclusión que estas neuronas estaban relacionadas con la comprensión de las acciones de los demás y el proceso de entender la intención de dichas acciones. ¡Hey, hey, hey! Amigo, antes de continuar con el video no olvides suscribirte a nuestro canal. Aquí encontrarás contenido de psicología que no vas a ver en ningún otro lado. Así que, ¿qué esperas para suscribirte? El maestro dentro del salón de clases toma un papel fundamental en el proceso del aprendizaje de sus alumnos. ¿Pero sabías que incluso influye el cómo sea su actitud o su forma de ingresar al salón para que sus alumnos tengan buen comportamiento? Esto quedó revelado en una investigación donde el autor afirmó que la actitud que el profesor muestra al momento de ingresar al salón de clase determinará los comportamientos y actitudes de los estudiantes. Esto con base a que las neuronas espejo tienen un papel fundamental en identificar y comprender el estado emocional de quien se observa. Entonces, los estudiantes comprenden e identifican las emociones del profesor y de esta forma van a elegir cómo comportarse durante la clase y su forma de aprender. Las neuronas espejo son esenciales para comprender las acciones y los sentimientos de las demás personas. Estas células nerviosas reaccionan a emociones y acciones. La persona al reconocer estas acciones comprende con más facilidad las intenciones y sentimientos de la otra persona. Los estudios revelan que en los humanos estas células se encuentran ubicadas en regiones cerebrales como lo es el óvulo parietal inferior, la corteza premotora y el surco temporal superior. Nosotros nos ponemos en los zapatos de las otras personas gracias a las neuronas espejo. Si podemos identificar y sentir las emociones de las demás personas es gracias a estas células nerviosas. Por ejemplo, cuando vemos a una persona que sufre un golpe y grita o hace un gesto de dolor, nosotros nos preocupamos o tenemos una emoción con relación a la situación. Esto claro, al menos que haya una condición que nos impida sentir empatía ante las situaciones de las demás personas. Las neuronas espejo, según estudios recientes, nos permiten imitar en nuestro cerebro las intenciones de otras personas. Es por esto que podemos comprender las emociones de las demás personas. Estas neuronas se activan al ver u oír a los demás expresar sus emociones, tal como si nosotros las estuviéramos sintiendo. Durante esta activación se envían señales a la región cerebral encargada de las emociones, sistema límbico. La respuesta a esta región nos permite sentir las emociones asociadas con el rostro o el habla de la otra persona. Por ejemplo, la felicidad asociada a la sonrisa o la tristeza asociada al llanto. Estudios recientes indican que estas neuronas espejo se encuentran alteradas en el trastorno del espectro autista. Por eso los individuos que tienen este trastorno se ven afectados en la interacción social, en su lenguaje y tienen una ausencia de empatía. Pero aún falta mucha investigación científica relacionada con este tema. Si bien hay mucha información científica que respalda las neuronas espejo y su papel en las emociones y la empatía, también hay muchos autores que reconocen que la evidencia aún es muy pobre en ciertos aspectos y que se requiere seguir haciendo estudios para poder comprobar de una forma más segura su función de estas células nerviosas. Muchas gracias por quedarte hasta el final del video. Cuéntame en los comentarios qué opinas de estas neuronas y si sabías su papel fundamental en la interacción social. No olvides suscribirte, darle like al video y compartir. Muchas gracias psicocientíficos.